Si es que están viendo este video es porque logré encontrar mi camino de regreso. Diana, no mires abajo, no mires abajo, no mires abajo. Acabamos de ver la serpiente, acabamos de ver la serpiente, acabamos de ver la serpiente, acabamos de ver la serpiente. ¡Hola, hola, hola! Yo soy Didi y bienvenidas a otro vlog. Estamos despertando esta mañana en Camboya. En nuestro primer día, ayer llegamos, miren estas ojeras. Miren estas ojeras, ayer estaba hasta la una de la mañana viéndolo el video de 100 per mile. Todo para ustedes. He desayunado a la volada, dormido cuatro horas. Y ahorita ya estamos en camino a ver uno de los templos que está más alejo de la ciudad porque, no lo crean o no, parece que vinimos a Camboya en día de Año Nuevo Camboyano. Sí, así, igualquito que el Año Nuevo Chino, ellos no tienen Año Nuevo el primero de enero. Hemos decidido cambiar de itinerario y hoy día nos vamos al templo. Bueno, es como a una hora y ya les sigo mostrando todos los detalles. Vamos para allá. Para la técnica aquí, para poder comprar los tickets para entrar al templo, aparentemente no se pueden comprar en el mismo templo. Hay que comprarlos aquí antes de llegar. Tómalo en cuenta. Ya llegamos, me he quedado dormida un rato en el carro, no me juzgué en casa ni con nada. Ahora vamos a caminar como un kilómetro y algo por arriba de la montaña. ¡Vecedme suerte! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Uy, lo preciosa! Era el lugar donde se bañaban para purificarse. El tema es que ahorita es época de sequía, entonces no pasa agua. Pero terminó en una cascada, súper bonito. Todo depende de la época del año en que venga. Miren este sudor. Acá vamos de ver una serpiente, acámos de ver una serpiente, acámos de ver una serpiente, acámos de ver una serpiente. Entré en pánico. Mi hermano se molestó conmigo porque entré en pánico. Dice que soy la peor en situaciones de crisis. Depende de la crisis, creo yo. Si la crisis es una serpiente, soy la peor. Si la crisis es una cosa que se puede uno sentar a discutir, creo que soy buena. He sudado tanto que creo que debí... Miren, creo que debí tener otro pueblo para cambiarme. La verdad no esperaba sudar tanto. ¡Al fin! ¡Ay, le he acondicionado! Agua heladita. Me estaba sofocando. Miren esta cara. ¡Qué rico sudor! ¿No es cierto? ¡Rico! Hemos llegado a la segunda parada. Estamos yendo al templo Ban Kiens Rai. Ban Kiens Rai. Ban Kiens Rai. ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Me salió! También se conoce como Ciudadela de Mujeres. Bueno, es un templo chiquito, pero dicen que es muy lindo. ¡Vamos a chequear! Estamos almorzando y me he pedido algo típico de aquí, que se llama loklak beef con arroz. Mi mamá se ha pedido sus cashews aquí. En el templo, no es más importante. ¡Vamos a chequear! ¡Vamos a chequear! ¡Vamos a que te vendas! ¡Vamos a chequear! ¡Vamos a chequear! ¡Vamos a chequear! aquí en Campoya. Estoy emocionada porque además hoy día no ha salido un sol intenso como ayer, sudaba, duro. Hoy día creo que va a ser más rejito, igual estoy con colita y bueno, con mi look de hoy, también es pantalón y por una manga corta, vamos, vamos por más. Ahí voy por ti el corguante. Queremos subir a tener una vista desde arriba, pero miren la cola que hay, solo para subir. He conocido a Javier, miren qué chévere su palo. De Puerto Rico, un beso. Un beso. Miren este punto de aquí. Este punto, si lo pasan exactamente por el centro del mundo, llega al centro de Machu Picchu. Estamos todos conectados. Si es que están viendo este video es porque logré encontrar mi camino de regreso, pero ahorita estoy mega perdida. Ya estamos de regreso en la van y en el aire acondicionado. No tengo idea que sigue, pero yo solo voy a ir por el flow. Vamos a ver qué más nos depara a Camboya. Ya le estuvimos un minuto en la van porque parece que el otro templo está al lado. Saludos, otro templo. Ha comenzado a llover. Ay, parece que le gusta la llovia. No nos queda más que refugiarnos aquí hasta que para llover. Pero la vista del templo está bonita. Caminando ahora hacia otro templo, mientras nos rehidratamos un poco, porque hace un calor. ¿Escuchan ese ruido? Son cigarras. Pero creo que 80 mil millones de ellas. Un apartazo. He subido hasta aquí. La verdad que para mí es increíble porque le tengo pánico a las alturas. Y ahora resulta que quieren que suba más. Mi mamá dice que Alonso y ahí están ahí arriba. Ahí está mi mamá, mira. Esta, 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 esta. Me da miedo. Ay, santo cristo. Ya. Ya, Diana, no mires abajo, no mires abajo, no mires abajo. Oh, por Dios, ya casi. Ah, lo hice. Ay, mira, de abajo. A su madre. Ahora perdí mi familia. ¿Dónde están? Vale la pena por dos cosas. Primero, la vista es hermosa. Y segundo, hay un aire delicioso. Encontré a mi familia. Madre, aquí estás. Logré subir. Rayos. Ahora tengo que bajar. No pensé bien en esta situación. La bajada está peor. Ok, ya entendí. Estoy súper lenta. Paso lento, pero paso segura. Ya quédate ahí para tomarte. Mientras sufro. Sí, baje, estoy con vida. Y no me rodea, baje las escaleras. Estamos yendo a visitar el último templo. Se llama Taprom. Taprom, ¿no es cierto? Taprom. Y bueno, esta va a ser nuestra última parada aquí. Cultural y turística en Camboya. ¡Qué locurón! Este templo tiene un árbol saliéndole por el medio. Que el árbol creciera, los pajaritos que comían las semillas hacían la escaca encima. Y eso funcionó como guano y comenzó a crecer desde el techo. Es escaca muy poderosa, digo yo. Brother, otro árbol. ¿Cuántos árboles crecen en el techo de este templo? Y con eso termina nuestro video. Alguien me está mirando raro por allá. Bueno, espero les haya gustado. Esta ha sido nuestra visita por Camboya. Ha sido increíble. Los templos locasos. Ustedes lo vieron. Simplemente hermoso. Si te gustó el video, no te olvides de darle un like si te gustan estos vlogs. Entonces suscríbete ya mismo a este canal de vlogs. Y también si no has chequeado todavía mi canal principal, también chequea mi canal principal. Todo lo voy a dejar abajito en la cajita de descripción. Mi peinado ya no sabe qué está pasando. Se mueve como... No te olvides también de activar la campanita de notificaciones que tenemos un nuevo video cada lunes en este canal de vlogs. Ahora sí, me despido y nos vemos a la próxima. ¿Qué tocará el siguiente video vlog? Uh, no lo sé. Quédate atento y escucha. Adiós. ¿Cómo se dice? A su madre que está rollo en el Labán. Hemos decidido cambiarte. Labán no me deja hablar. Labán quiere ser famosa. Por grabar te me he golpeado la cabeza. Esto es gigantesco. Ya me perdí. Ya no sé dónde estamos.